Ya hace bastante tiempo hice un video mostrando cómo se hacen las fotos Kirlian. Como, bueno, el videito ya está medio viejito, voy a hacer esta nueva versión y les voy a mostrar varias fotos tomadas con este método. Es algo bastante interesante, acá verán cómo explica la ciencia este fenómeno, cómo se hacen las fotos y algunos detalles del equipo necesario para hacerla, ¿no? Bueno, como siempre les digo, esto no es para todos, se manejan tensiones muy altas y si bien la corriente es baja y no te quedas electrocutado, deben tener experiencia en el manejo de altas tensiones para repetir el experimento. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Antes de empezar con el video, quiero invitarlos a que se pasen por el canal del Profe García que este martes comenzó a dictar un curso gratuito para iniciarse en el manejo de Arduino con certificación de Arduino. Se los dejo en la i y también en la descripción del video, son cuatro clases solamente y bueno, ya se dictó una este martes, pero para la certificación basta con solo tres, así que todavía tienen tiempo, no se lo pierdan. Ya saben, Eric es excelente docente y un capo total en este tema. Bueno, vamos a lo nuestro. El matrimonio Kirlian trabajaba en Rusia allá por 1939 en un hospital reparando equipos de rayos X y Sigmund, que así se llamaba el hombre, recibió una descarga eléctrica y se dio cuenta de una especie de halo que rodeaba su mano cuando le dio el calambrazo. Y bueno, se ve que le gustó al tipo recibir la descarga, así que empezó a hacer experiencias fotografiando esos efectos y descubrió lo que hoy se conoce como Fotos Kirlian. Es un fenómeno muy bien estudiado por la ciencia y también es llamado efecto corona. Se produce cuando se le da alta tensión a un objeto conductor y los electrones intentan escapar del objeto por las partes más agudas, las puntas o los filos que tenga ese cuerpo. Cuando, por ejemplo, se coloca una aguja sobre la esfera del Van der Graaf, las cargas intentan escapar por esa punta. Y si miramos al oscuro, vemos ese efecto corona. Bueno, acá hice el experimento este y lo pueden ver, yo estoy utilizando el Van der Graaf que tengo y es como si fuera un chorro de plasma que sale del extremo de la aguja. Acá lo ven en lo oscurito que se ve bien el chorro de plasma. Bueno, para hacer las fotos de Laura, he construido una pantalla con dos vidrios de 150 por 150 por unos 3 milímetros de espesor cada uno. Acá los ven, estos que parecen cortados con los dientes. Bueno, ese es mi método de cortar vidrios. Entre eso y soldar con la eléctrica no sé con cuál soy más burro. Bueno, también hice un marquito con la impresora 3D para dejar los vidrios separados más o menos un milímetro. Y entre ambos vidrios también va un alambre en forma de cuadro que, bueno, tiene uno de los extremos que va a salir de la pantalla para utilizarlo como electrodo. Todo está pegado con silicona y después le agregué otro marco también hecho con la impresora y más silicona todavía. Debe estar bien, bien hermético eso porque dentro lleva una carga de agua salada que vamos a agregar con una jeringa. Acá ven cómo se rellena. Con solamente una cucharada de sal en un vaso de agua está bien. Tampoco le vayan a poner un kilo de sal ahí. No hace falta tanto. El agua es el agua común de la canilla. También se pueden hacer otras fórmulas como les comenté en el video más viejito pero el problema que tiene es que se echa a perder ese preparado que tiene azúcar, sal y tiene también gelatina sin sabor. Pero como se echa a perder a con el tiempo yo les recomiendo que usen directamente agua salada. Una vez que llenamos todos los dos vidrios ahí con el agua salada completamos el enchastre con silicona para que quede perfectamente sellado y dejamos secar por lo menos por 24 horas. La fuente que voy a usar es muy simple. Está hecha con un flyback y la electrónica de una lámpara ahorradora modificada. Le cambié los dos transistores porque en general son unos transistores chiquitos 13.003 pero se les puse unos de más potencia que saqué de una fuente de PC. Y bueno, también tiene un dimmer así como ven acá este diagrama. Esta fuente la van a reconocer los fieles seguidores porque la usé en el generador de ozono. Les dejo acá arriba el video y ahí bueno, tienen algunos detalles más sobre la construcción. Bueno, si bien no es grato recibir descargas con esta fuente las mismas no son muy potentes. Seguramente habrán visto el canal de ElectroBoom que jode todo el tiempo con eso. Igual me llegué varias descargas que hasta me dolieron, le diría. Más que la descarga es que te quema porque es radiofrecuencia incluso se siente olor a carne quemada no a piel quemada. Por supuesto, el que tiene un marcapas o alguna máquina de estas nunca debe intentar esta cosa. Bien, ya tengo la pantalla acá, pueden verla. Este es el alambre del electrodo que va conectado al vivo del flyback y es importante decir que este experimento sale mejor con corriente alternada. El flyback es de los antiguos de TV blanco y negro y bueno, traten de no hacerlo con los flybacks más modernos que tienen incorporado un diodo rectificador. Debe ser corriente alterna. Bueno, vamos a ver cómo salen mis dedos. Siempre es bueno trabajar por lo menos de a dos personas cuando uno trabaja con estos experimentos con alta tensión por las dudas de que quede uno duro ahí. O aunque sea uno para que saque la foto. Como yo no tengo apoyo humano estoy solo, voy a grabar y después saco el fotograma que me gusta. La ventaja de la fuente esta que estoy utilizando es que vas dándole de a poco con el dimmer hasta que empieza a verse el efecto. Es una sensación un poquito rara. No es como una descarga eléctrica normal sino que es como una vibración y quema un poco ahí en el lugar. Bueno, acá pueden ver mis dedos que aún están completos pero puede fallar, dijo Tuzán. Así que no se larguen a hacerlo ustedes. Vean cómo el chiflado lo hace y nada más. Bien, ahora voy a probar con unas hojas verdes. Bien, sale lindo también. Vamos a ver esta banana. Si se fijan está como medio madurita en esta zona. Vean ahora el efecto y se van a dar cuenta que es mucho más apagado en esa zona. Ahora voy a hacer lo mismo con la manzana que tiene también dos zonas machucadas de golpes y también ocurre lo mismo, ¿no? Se ve diferente ahí. Hay quienes dicen que de acuerdo al estado anímico y la salud la foto Kirlian se modifica. Bueno, yo he trabajado toda mi vida entera con fluidos del cuerpo sangre, pis, caca, sudor, etc. Y estos se modifican con el estado de la persona. Así que no sería extraño que ocurra algún cambio sobre todo en el sudor y que modifique la conducción eléctrica y varía la apariencia de la foto Kirlian. Aunque, bueno, para comprobar algo así habría que estandarizar bien los parámetros de tensión y otras variables. Lo mismo también sale con objetos metálicos. Vamos a ver esta moneda. Miren qué bonito que sale, ¿no? Perfecta sale. Ahora vamos a ver con esta varilla roscada. Se ve lindo el alma del tornillo, ¿eh? Bueno, es muy interesante este experimento. Espero que les haya gustado el video. Le pongan el like y se suscriban picando la campanita para que YouTube te muestre más de mi material cuando subo. También podés picar el botón unirse y en ese caso te agregaré un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada había que decir que era esto. Se trata de una cortadora de stencil. Si les interesa saber más sobre esta máquina les voy a dejar acá en la i un video de quien me envió esa fotografía. Los primeros en acertar fueron Mauro Pereira y Carlos Alonso. Y los primeros comentarios del grupo premium Cristian Fredes que siempre está firme ahí y en la publicación Luis Gutiérrez. A los cuatro les mando mi más afectuoso saludo y mil gracias por participar, comentar y compartir mis videos. Hoy la trivia es una colaboración de Raúl Passini y bueno como siempre les digo ustedes pueden colaborar con esta sección enviando fotos de objetos raros que tengan en sus casas no deben sacar de internet tienen que ser fotos propias las pueden enviar al correo canalespacio de cesar arroba gmail.com Desde ya muchísimas gracias por eso y también muchísimas gracias por ver el video y hasta la semana que viene Dios mediante